...de la Ultra a los povos que llegaron con un lienzo que dice legado inmortal. Así que, no sé, usted amigo, nos puede contar la historia del lienzo, ¿a qué obedece? Que el lienzo de la historia es por el fallecimiento de un vecino mío, un tío de la infancia, que trabajaba en la botillería, el sendero, y de uno a una saltarte, robaron un auto en limache, arrancando a pasar a la botillería, y ahí pasó lo que pasó. Y mi tío, a mí me conocía ahí chico, porque era como más que un tío, era como un amigo, a mí cuando yo fui a Puerto Montt, me llamó más que mis papás preguntando por mí, o si me faltaba algo. Y después de eso, a la semana pasó lo que pasó. Y no nos pudimos despedir, pues entonces es una forma de agradecerle todo. Un homenaje. Un homenaje, además que hincha, hincha de San Luis. Vamos a ver de nuevo el lienzo, ¿cómo se llama el...? No te seguís diciendo más, padrísimo. Bueno ya muchachos, somos poquitos, pero somos buenos, somos poquitos, pero somos fieles. Vamos a hacer la tradición de siempre, así que, ¡Atención, canario y colosón! ¡S.A.! ¡Feliz! ¡S.A.! 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 ¡Luis, Luis, Luis! ¡S.A. Luis de Quillota! ¡S.A.! Aprovechamos de ver el partido de Unido contra Santiago Máñez, que terminamos. Un poco más de 30 hinchas canarios que viajaron en el bus de la tía de Quimera. Y ya estamos listos para ir al estadio con toda la fe y toda la esperanza de lograr remontar y empezar lo que va a ser nuestro asalto final en este lugar. Y la pelota ahora va quedando para el enganche que va buscando Céspedes del Centro. Hola, estamos acá con una de las hinchas de San Luis que viajó con la barra oficial hoy día para preguntarle qué le ha parecido este primer tiempo el cuadro canario. Ha sido un primer tiempo complicado para nosotros, pero estamos jugando de poco a poco, mejorando. Oye, ¿cómo le va a ser Luis hoy día? Ganamos, Dígue. Ganamos. ¿Y usted cómo cree que le va a ser Luis hoy día? Ganamos. Ah, muy bien. Cuando salve la pelota con Capitán y el enganche quiere jugar con Céspedes, puede sacar el Centro por el Centro. No, 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 no. Cada domingo es un ritual irá a alentar en terminar. Remate, remate. ¡Golras! ¡Golras! ¡Hulau y su papá! ¡Gol!! ¡Gol! porexido y el pitcher se aben a la tierra de esta N resolutions. De San Luis de Quillota. ¡Gol! ¡Gol! El minuto 40 del segundo partido. Su nombre, estimado. Juan Bernal. Juan Bernal. ¿Desde hace cuánto tiempo que sigue San Luis de Quillota? De los años 60. De los años 60, Brenda Cabretos. ¿Qué le pareció al San Luis de Quillota? Muy diferente al partido del pasado. Muy bien el equipo. Mucha gana, mucho bien. ¡Muy bien! ¡Viaja a la Barra Oficina con mi amor! Sí, porque es muy probable que llegue este día. ¡Vale! ¡Halbón saludo para los niños! ¡Halbón saludo para los niños! ¡Vale! 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 ¡Vale!